Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como vimos en la actividad anterior, estuvimos aprendiendo sobre pinturas rupestres y ellos, los hombres primitivos, creaban sus propias pinturas a partir de elementos naturales. Nosotros hoy vamos a crear nuestra propia pintura a partir de un elemento natural que tenemos en la cocina, que es el café. En realidad este café, digamos, ya está molido, es el café instantáneo, así que no es que tampoco vamos a utilizar el grano del café. Pero bueno, esto es algo natural en el sentido que no es el pote de pintura que yo compro en la librería. Vamos a colocar una cucharadita en un potecito, yo tengo estas hieleras viejas que uso para colocar pintura, así que lo puse ahí. Y voy a colocar un poquito de agua, no mucha, porque yo quiero que el color marrón que va a dar el café, que sea bastante intenso, que se note. Vamos a revolver con el pincel, despacio, para que los pelitos del pincel no se abren. Mezclarlo bien. Y lo que yo les propongo es, pueden trabajar en una hoja blanca del blog de dibujo, y para aquellos que no tengan, yo voy a utilizar justamente la hoja de impresora A4, blanca, lisa. Y vamos a trabajar sobre una toalla, para que esto ayude a absorber un poquito la humedad, ya que la vamos a mojar. Y lo que van a hacer es, simplemente, hacer manchas, sin pensar mucho... No es que yo estoy dibujando con el pincel, sino que quiero hacer una mancha. Si necesitan, pueden salpicar un poco. Ojo, lo que tienen en la mesa, de no salpicar ni manchar cosas que no se tienen que manchar. Y lo que van a utilizar es, dos hojas blancas, dos hojas blancas, y en cada hoja van a crear cuatro manchas. Una vez que ya las hayan hecho, las van a dejar secar, que las pueden dejar secar solas, o pueden acelerar un poquito el secado con un secador de pelo. Para esta parte también, les pido ayuda a los papás, para que no se vayan a quemar. El secador de pelo, lo que va a hacer, aparte de acelerar el secado, es... El tema este, ven que acá la hoja se mojó y se empezó a doblar un poquito. Se hicieron surcos, y en esos surcos se va depositando más cantidad de pintura. Entonces, con un secador de pelo, si yo voy secando, y voy esparciendo al mismo tiempo que hago esto, se evita que quede tanta pintura acumulada. Pero bueno, no es fundamental, no es importante, es simplemente otra opción que les doy. Cuando lo dejan secar solo, lo dejan secar con la toalla. El pincel, antes que nada, lo limpian bien, primero con agua, después lo pueden lavar un poquitito con jabón, y lo dejan secando con los pelitos así, para arriba, para que no se arruine, así lo pueden volver a usar en otra actividad. Yo esto, ahora lo dejo secando así, solo, con la toalla, y les voy a mostrar algunos ejemplos que me quedaron a mí. Por ejemplo, estos de acá, donde les comenté esto de que si yo lo dejo secar solo, ven cómo se va formando estas manchitas, acá donde se depositó más cantidad de café en el surco, y quedan manchas más oscuras. Que no pasa nada, también lo podemos aprovechar. Acá van a ver un dibujo, pero bueno, ya les voy a explicar por qué está ahí. Luego tengo estas manchas, que acá tengo otro dibujo, pero ya van a ver, que son más oscuras que estas que están acá, porque puse demasiado café que les puede llegar a pasar esto, y se puede usar para hacer el ejercicio, no pasa nada, pero lo que van a tener en cuenta es que al quedar así, por lo general va a estar un poco pegoteado. Y acá tengo otras, que también un poquito se quedó ahí acumulado, pero queda muy bien. Este ya está seco, y lo que vamos a hacer ahora, voy a ponerme unos ojitos abajo para apoyar, y lo que vamos a hacer ahora es dibujar sobre estas manchas, y nos vamos a ayudar con un elemento que es importantísimo en arte, que es la línea. Esto es fundamental en arte, el uso de la línea. Por un lado tenemos lo que se llama la línea de contorno, que acá yo estoy repasando por el borde de la figura, se llama línea de contorno. Por otro lado tenemos las líneas internas, es decir, que ustedes también van a trabajar por dentro de la figura. Y van a ayudarse de todas las líneas que conozcan. Por ejemplo, de las líneas rectas verticales, de las líneas rectas horizontales, las líneas rectas diagonales, que tienen muchos ángulos y muchas direcciones, y de las líneas curvas. ¿De acuerdo? Con todo este tipo de líneas yo me voy a ayudar. Ahora, la línea de contorno, es decir, la línea del borde de la figura que estoy haciendo, la vamos a hacer un poquito más gruesa, porque eso le da un poco más de fuerza al dibujo. Recuerdan que yo les había mostrado en el otro video que los hombres primitivos, en las figuras de animales que hacían para sus pinturas rupestres, hacían una línea de contorno negra. Esa línea de contorno, vieron que estaba bien marcada. Entonces la vamos a dibujar un poquito. Y la línea de dentro la podemos dejar más finita. Entonces, ¿por qué no? Es lo mismo una línea suave, fina, a una línea mucho más marcada y una línea gruesa.